Si estáis viendo este vídeo, estoy seguro de que os suenan thumbnails como los siguientes. ¿Pero qué significa que un perfume sea sexy? ¿Cuánto de esto es verdad y cuánto no es sino mera exageración? Veámoslo. Bienvenidos al noveno episodio de En el secado, mejora. Si os digo que el perfume es capaz de alterar el estado de ánimo de quien lo lleva o en general de quien lo percibe, no estoy diciendo nada nuevo. Ahora bien, si centro la cuestión en la forma en la que un perfume puede hacernos ser o puede hacer que se nos perciba como más atractivos ante los demás, esta cuestión se vuelve ya menos de pero grullo y más sujeta a consideraciones personales. La idea de este vídeo me vino a partir de un post de la cuenta de Malas Notas en Instagram, una cuenta que os recomiendo bastante que sigáis. En ese post, la autora explicaba por qué no estaba de acuerdo o no le gustaba el concepto de lo sexy en perfumería. Si bien le parecía una palabra, un término divertido, no le acababa de gustar. Y acababa diciendo que lo sexy básicamente es un término que está a reserva de los gustos de cada uno. Que no existía un perfume universalmente sexy. Estoy bastante de acuerdo en el enfoque de Chris, de la autora de estas líneas, pero quiero sacarle un poquito más de punta. Quiero darle un par de vueltas a la cuestión de si existen los perfumes sexys. Y la respuesta, tajante, es que sí. Ahora bien, esto va con un asterisco. Depende de cada uno valorar qué es o qué no es sexy. De la misma manera que hay gente a la que no le gusta el chocolate, hay gente a la que no le gustan perfumes que, de manera prácticamente unánime, son considerados como atractivos. Por ejemplo, y este es un perfume que no tiene nada de unánime en la recepción del público. Este es un aroma que polariza muchísimo. Dior Homme Intense. Muchos piensan que es el perfume más sexy que se haya creado jamás. Y otros piensan que huele simplemente a bolso de maquillaje y que ningún hombre, en su sano juicio, debería acercarse a menos de tres metros de esta composición. Yo estoy más entre los primeros que entre los segundos. Pero reconozco que es un aroma que puede ser difícil de poner y que no a todo el mundo le gusta, que no a todas las mujeres les gusta. Y además depende mucho de cómo se presente uno mismo. No podemos entender el atractivo que encierra un perfume totalmente separado del paquete completo de cómo se presenta aquella persona que lo está llevando. Cómo viste, cómo se comporta, cómo se desenvuelve en público. Es algo más que un aroma. En general, yo digo que es un perfume muy sexy, pero esto está sujeto a discusión. Y lo mismo ocurre con Dior Sauvage. Dior Sauvage, para muchos, es una bomba de ambroxán desagradable, sintética, abrasiva, que no tiene ningún mérito perfumístico y que tiene la misma calidad que un spray de AXE. Para muchos otros es un aroma muy sexy, muy bien hecho y que funciona casi siempre. De hecho, yo diría que es mucho más fácil que nos pongamos todos de acuerdo en que hay ciertos perfumes que huelen a limpio o que transmiten esa sensación de limpieza, que no en que hay ciertos perfumes que son sexys. Esto último siempre va a generar mucha mayor polarización y es mucho más difícil que nos pongamos de acuerdo en estas cuestiones. Aún con todo, hay ciertas notas que son sexys o que se dice que son sexys. El ámbar, el almizcle sobre todo, la vainilla también, pero si bien es cierto que, y yo estoy de acuerdo en que son notas muy atractivas, también lo son, a mi gusto, el cuero e incluso el tabaco, lo son en participación de una totalidad de notas. No lo son por sí mismas, sino siempre en orquesta con el resto de acordes que conforman una composición. No podemos decir que un perfume, por tener almizcle, por tener vainilla y por tener notas florales, que también son notas que Diana Ackerman consideraba como notas muy, muy atractivas o incluso afrodisíacas, no podemos decir que porque tenga esas notas es un buen aroma o es un aroma sexy o es un aroma que va a gustar a todo el mundo. Aunque luego tengamos composiciones como Rosendo Mateu número 5, que tenga una buena carga floral, tenga ámbar y tenga almizcle, de hecho son los tres acordes que están señalados en la composición en el frontispicio, y es una fórmula muy sexy para mí y por las reacciones que he tenido de los demás, también para el público general. Pero no podemos decir que tenemos la fórmula de la Coca-Cola y que cualquier composición que tenga estos acordes va a funcionar. No es así. Además, una nota, por ejemplo el almizcle, que digamos que es la nota que prácticamente, cuando se habla de notas sexys, siempre sale el almizcle. Pero cuando uno dice que el almizcle es atractivo, ¿de qué estamos hablando? Damos por hecho que el almizcle siempre, a día de hoy, va a ser sintético. Y hay más de 300 tipos de almizcle sintéticos, según la fuente que he consultado, que os voy a dejar por aquí. En cualquier caso, no se puede reducir con seguridad, no podemos simplificar la ecuación de los sexy a una nota, que además es un tipo de nota o de reproducción molecular de un acorde en laboratorio. De la misma manera que uno no puede hacer ingeniería inversa con una canción que le gusta, es decir, la buena música es la que tiene, la que trabaja el do menor de esta. No es tan sencillo. Siempre es la totalidad de notas que trabajan unas con otras, y que como en una gestalt, acaba conformando un todo que es mucho más que las partes. Pero supongamos, supongamos que hay alguien que piensa, que hay una mujer que piensa que Toscan Leather es de los aromas más sexys que existen. Esta es una composición muy buena, es una composición yo diría sexy, como muchas de Tom Ford, especialmente de su private label. Vamos a suponer que coge el frasco esa mujer y dice este perfume, es increíble. Yo me enamoraría de un hombre que llevara esta composición. ¿Llevar perfumes sexys nos vuelve más atractivos? Y la respuesta corta es sí. Pero no nos vengamos tampoco muy arriba. Cuenta, pero no cuenta tantísimo para nuestro atractivo. Es un factor más. De hecho, os voy a dejar tres estudios que refrendan esta idea de que el aroma importa, cómo se nos perciba olfativamente importa, pero no es un factor que pondere tanto, no va a cambiarlo todo. Si tenéis una ristra de aspectos por mejorar de cara a la forma en la que se os percibe o de que el mundo os percibe, echaros dos sprays de Aventus antes de salir de casa, como digo, no va a funcionar. No va a añadir absolutamente nada. Y de hecho, el mismo perfume llevado por dos personas que son percibidas de manera diametralmente opuesta en cuanto al atractivo, hace que el aroma sea percibido de manera distinta en un hombre y en otro. Por eso también yo creo la diferencia en los cumplidos. Hay gente que puede obtener cumplidos con absolutamente todo. Que se puede echar Nenuco, que se puede echar 4711 y recibir una ristra de cumplidos interminable a lo largo de todo el día, o a lo largo de lo que le duren las composiciones. Y otros pueden echarse Hombre Nomad de Louis Vuitton, pueden echarse Aventus, pueden echarse Hasibat y no tener ni una fracción del éxito que tienen esos otros hombres. Entonces, no depende tanto del perfume. Y que el perfume importe, no tiene que tapar el resto de factores que son igual o más importantes. A todo esto, no hace falta que vayáis anunciando vuestra presencia con perfume para obtener cumplidos. Os voy a dejar un estudio en el que se apunta en esta dirección. Incluso aunque sea de manera subliminal, el aroma juega a nuestro favor. Siempre que sea un aroma que se perciba como agradable. Lo que nos lleva irremediablemente a la siguiente cuestión. Y es que, de acuerdo, entendemos que no vamos a gustar a todo el mundo con un perfume, pero supongamos que sí que le gusta ese aroma y que nos queda bien y que juega a favor de obra de que vamos a ser percibidos de manera más atractiva. De acuerdo, ¿más es mejor? ¿Hacen falta más sprays para gustar más? Y la respuesta es no. A la pregunta de este comentario que leí el otro día, la respuesta es que más no es mejor. El veneno está en la dosis, como decía Paracelso, y de la misma manera, en sentido contrario, llega un punto en que echarse más perfume va en contra del factor hedónico que puede provocarnos el aroma. Aunque esto es algo de perogrullo, os voy a dejar aquí un estudio que tiene algo más de medio siglo que apunta en esta dirección por si alguien tenía alguna duda. Y aún hay más en relación a la forma en la que el aroma puede cambiar la manera en que nos percibe el mundo, la forma en la que nos considera más o menos atractivos. Y no tiene que ver con el aroma en sí, sino a la forma en la que acompañamos el aroma. Esto es, cómo nos vestimos y cómo nos presentamos al mundo. Y la respuesta es sí. Hay un estudio que refrenda precisamente esta idea, la idea de que no es únicamente el aroma, lo que nos gusta o no nos gusta cuando lo lleva alguien, sino es la suma del perfume y la forma como se presenta esta persona, su forma de vestir, su forma de moverse, la teatralización, si queremos, por usar un término de Goffman, con la que lo conocemos y con la que sale al mundo. Esto es un tema lo suficientemente amplio como para que huya totalmente en este vídeo, porque esto se puede alargar muchísimo, pero tened en consideración algo que en general yo creo que todo el mundo tiene bastante interiorizado, y es que te puedes echar tobacobaní vistiendo traje y corbata, o simplemente vistiendo de manera muy formal. Y si vestimos de pantalón corto y con una camiseta de dibujos animados, y salimos a la calle con tobacobaní en pleno día, es posible que el efecto sea muy distinto, porque hay como una disonancia cognitiva entre el tipo de aroma y lo que evoca, y la manera en la que se está presentando la persona que lo lleva. Y lo más probable es que en un caso el perfume reciba muchos cumplidos, no tanto el perfume, sino la persona por supuesto, y en otro o no despierte cumplidos, o simplemente parezca que es un perfume que no está mal, pero no tenga el mismo impacto que en el primer caso. Pero hay un aspecto que no he tocado hasta ahora, y que yo creo que es el que tiene mayor importancia, y lo que me hace decantarme hacia la posición de que el perfume efectivamente nos puede hacer más atractivos. Y es la cuestión de la confianza que genera en nosotros mismos llevar perfume. Esto puede parecer de perogrullo, de manera tácita, todos más o menos sabemos que el perfume nos puede dar confianza, nos puede dar seguridad, pero es muy ilustrador lo que he encontrado, al menos a mí me ha parecido interesantísimo. Os voy a poner dos estudios que refrendan esta idea, y que ya digo, me han parecido realmente esclarecedores. Por un lado, este estudio que os presento aquí, en este estudio hay dos grupos de hombres, no lo voy a desgranar, no lo voy a hacer muy pesada la introducción. Un grupo de hombres usaba desodorante, y otro grupo de hombres no. Quienes evaluaban el atractivo de los participantes, no podían oler a ningún grupo, porque estaban analizando secuencias de vídeo. El grupo de las personas que habían usado desodorante, se percibió como mucho más atractivo. Y todo esto, concluyen los autores, tiene que ver con la seguridad que el desodorante les daba en la forma de moverse, en la postura, en el lenguaje corporal, y en una miríada de aspectos que no son susceptibles de ser impostados, o de ser desgranados ahora, y de que luego se emulen si no salen de manera natural. Y es algo que da el desodorante en este caso, pero que también da el perfume o cualquier complemento con el que nosotros sintamos, con el que nos sintamos a gusto. Y realmente ahí está la ventaja. El perfume como una prolongación de nosotros, como algo que nos hace sentir bien, que habla de nosotros, que nos gusta, y con lo que nos sentimos cómodos. No es tanto que el aroma sea universalmente sexy para todo el mundo, sino que nosotros llevando un aroma que sentimos que es muy bueno, y al mismo tiempo que no sea, como digo, Secretions Magnifique, por ejemplo, esa es la verdadera ventaja. Luego hay otro estudio que os voy a dejar aquí, que también va en la misma dirección, y concluye que el perfume mejora el lenguaje corporal de las personas que lo llevan. No es tanto seducir a los demás como seducirse a uno mismo, por decirlo de alguna manera, y eso al final se traduce en una forma mucho más atractiva de presentarse al mundo. En conclusión, ¿los perfumes nos pueden hacer más atractivos? Sí. ¿Nos pueden hacer mucho más atractivos? No. ¿Existen aromas universalmente sexys? No. ¿Influye la cantidad de perfume que nos echamos en que gustemos más o menos? Desde luego. ¿Tiene mucha importancia la forma en la que nos presentamos al mundo, nuestra manera de vestir, y en general nuestra manera de ser, para que un aroma guste más o menos cuando lo llevamos nosotros? Sin duda. Pero el aspecto más importante tiene que ver con la confianza y con la seguridad que nos puede generar el saber que llevamos perfume, un perfume que entendemos que es muy bueno, que nos gusta, y que damos por hecho que no va a ofender a nadie, porque tenemos cuidado con la cantidad de sprays que nos echamos, y no estamos llevando un perfume excesivamente animálico o fecal o cualquier tipo de aroma transgresor que pueda gustar en los círculos un poquito más nicho, un poquito más snob. Habida cuenta de que controlamos todas estas variables, sí, el perfume influye, tiene su papel, tampoco lo exageremos, tampoco nos flipemos, pero bueno, hasta aquí la conclusión, hasta aquí el vídeo de hoy. Tengo pendiente tocar este tema, no tanto el aspecto de cómo nos puede hacer sexy un perfume, sino analizar más en profundidad la forma en la que el perfume nos modifica, la forma en la que se nos percibe, pero esto ya para un vídeo mucho más adelante. Muchas gracias por haber aguantado y haber llegado hasta aquí, y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!